¡Hello YouTube! Hola, ¿qué tal mis queridos frío y locos? El día de hoy vamos a realizar una pintura especial para los peques de la casa y para pintar en las banquetas o en el concreto de la calle. Así que si quieres saber cómo se hace, primero vamos a ver los ingredientes. Fécula de maíz o maicena, agua, contenedores para la pintura, pintura o colorantes y brochas o pinceles. Lo primero que vamos a hacer es poner un cuartito de fécula de maíz o maicena en cada uno de los recipientes. O sea, es un cuarto de fécula de maíz por cada color de pintura que quieras. Y después le vamos a ir agregando poco a poquito un cuartito de agua. Lo vamos a revolver, tú vas a sentir como que está duro abajo, lo que tienes que hacer es moverla, sacarla así de... hasta aquí ya, miren, se empieza a revolver así como si nada. Ya no se siente nada que tope abajo. Está lista. Ahora sí, lo único que vamos a hacer es agregarle el colorante. Mientras a nosotros nos quedó un poquito chico el recipiente, así que igual y piénsenle un poquito los recipientes un poquito más grandes. ¡Guau! Igual y sentimos que nos quedó muy lleno. Si usas así como de estos para los cupcakes, lo puedes pasar así. Y listo, ya nada más nos queda ver cómo se divierte esta pequeña y cómo se divierten nuestros pequeñines pintando en la banqueta. Esto obviamente se quita súper rápido, no es tóxico y pueden experimentar pintándose sus piecitos, sus manitas y todo lo que quieran. Menos la casa. ¡Ajo! ¡Buena vibra! ¡Bye! Apóyanos suscribiéndote al canal de Flor y Tere en YouTube, dándole like y compartiendo este video. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto no te pierdas el video anterior. ¡Bye! En esta ocasión, los próximos videos de la semana fueron adicionales de mi familia. Y el primer saludo de mi papá, Chava, para una tal Estefanía Morquita. También un beso para Anita Mijangos y su hermanita Karen. Abrazote para Isabelita Tobás, Gemma William, Julieta Guadalupe, Baja Santander y sus primas, Dianne Daili, Mimi JGS, B. Sabe Muñoz y para José López. A todos ustedes los quiero muchísimo, muchísimo. Les mando toda la buena vibra y gracias por estar aquí siempre. ¡Bye!